Una mujer de 48 años nos llama de Catepec. A ver, ¿qué opinan de lo que dice mi esposo de 49 años? Que mi hijo de 17, cuando cumpla 18, lo tiene que llevar a un prostíbulo para enseñarle él cómo se tiene sexo. ¿Cómo es la vida de un adulto? Es una barbaridad. De ninguna manera usted niéguese y pues necesita más información usted acerca de llegar a esa edad crucial y conocer del sexo, pero cuidarlo. Y yo no sé qué fe tengan, porque si están en la religión católica, hay miles de personas cercanas con conocimiento más maduro de la situación que puede dar una orientación precisa al papá, pero también cualquier psicólogo lo puede hacer. Sí, aquí el que está pasándose de listo es su esposo. Ignorante no creo que sea. Qué mejor pretexto, ¿verdad?, para una canita al aire. ¿O tal vez a él le sucedió en la misma forma que pretende ahora hacerlo? Es retomarlo y preguntárselo y hacerle ver que no es papá quien tiene que inducir una cosa de estas en una pérdida total de respeto a la madre y al hogar. Su hijo a los 17 años no cree que necesita mucha información, ¿eh? Le sobra, a menos de que curse con alguna discapacidad. Además, pues yo creo que es algo que es tan personal que su esposo no tendría nada que hacer ahí. Platique con él, porque no creo que sea ignorante. Yo creo que se está pasando de listo, señora, para justificar, insisto, una canita al aire. No, no, no. Una falta de respeto total. Y es un rito permitido y derivado de costumbres salvajes. Hay tribus en que se hace eso. O se pone al joven a matar a un león, por ejemplo. Es el rito de paso. Mejor que vaya a matar a un león. Sí. Un rito de paso. Un patio en el león. Bueno, la comunidad lo espera. Entonces, esto viene de una forma muy primitiva de pensar. En lo que encuentra León, ya creció 5 o 6 años más y ya tiene experiencias. Ya tiene nietos, señor. Las cavernas, esta misión. Hay un bar o un centro nocturno que se llama Las Cavernas. Sí, cómo no. No, no, no. ¿Qué tipo? No, el tipo es el que... ¿Qué tipo? No, mire, mire, señora. Usted plantele a su esposo. Oye, si nuestro hijo fuera una hija, ¿pretenderías hacer lo mismo? Para que entienda la barbaridad. ¿Podría yo llevarla, esposo? Si en lugar de hijo varón tuviéramos una niña, ¿yo podría llevarla a un antro para que conociera a alguien y decirle cómo, cuándo y por qué? Nada más así de sencillito, que no invente. Sí, nada más que para quien piense así, la hija es para venderla al señor tribal. Por eso yo... No ves ideas, Mario. Por eso yo esposa la voy a meter. Es capaz de rifarla, ¿verdad? Sí. Yo esposa la voy a rifar y aprovecho por ahí también para... Rifas la virginidad. ¿Verdad? Pues ya lo vimos en Pretty Baby con Brooke Shields. ¿Por qué no? ¿No era Brooke Shields? Sí. Brooke Shields. Sí, sí, entonces... No, este señor se pasa de listo y considera a tu esposa. Es una tonta redomada. Tengo que llevar al niño. Ay, ajá. Un hombre de 46 años. Hace siete años me junté con mi esposa. En ese entonces ella tenía 24 años y yo 39. Vivíamos en Unión Libre. Tuvimos dos niñas de seis y cuatro años. Y nos separamos hace un mes. A ambos trabajamos. Ella decidió no seguir conmigo porque dice que no recibía el dinero suficiente. Ella no atendía el hogar ni a mis hijas. Siempre quiso que viviéramos en la casa de su hermano. Teníamos nuestro propio cuarto y compartíamos el resto de la casa. Ella se fue al pueblo de sus papás. ¿Debo ir a hablar con ellos y explicarle lo que sucede? ¿Debo denunciar la situación en el DIF? Pero, ¿qué es lo que le preocupa? No entendemos muy claro. Yo creo que aquí el problema debe resolverse por los hijos, que están muy chiquillos todavía. Y hablar ampliamente sobre el futuro de esos niños, a los que ojalá que no les falte un papá o una mamá, porque ese es el pleito ante una separación donde uno de los dos del matrimonio se va fuera de la capital de la república. Ahora, pues no entiendo ya. Lo demás todo son problemas, vivir en un cuarto asignado en una casa ajena, con una familia que no es la tuya, o no ganar lo suficiente para resolver las necesidades de dos chiquillas y la mujer. Todo lo demás es puro problema. Así que lo que debiera preocuparle es el destino que finalmente tendrán las dos criaturas. El aceptar que a su esposa le impusiera, entre comillas, vivir con el hermano, no le impuso nada, para usted resultó muy cómodo. Pero tarde o temprano, el crecimiento de la familia, dos niñas que van requiriendo mayor espacio, pues a usted le hubieran obligado moralmente a darles su propia vivienda. Por otro lado, ir al pueblo, hablar con los padres o con quién, y denunciar que... Yo iría al pueblo a ver a mis hijas, a ver cómo están, a volver, o hijos, no sé, a abrazarlas, a ponerme de acuerdo, a llevarle dinero, pero ir a decir, se regresó porque es una floja, por esto, por esto, por esto. Pues yo creo que no le conviene, porque de entrada yo pensaría, y bueno, tú no fuiste capaz de darle un departamentito, un cuartito, entonces no te quejes. Y usted sigue ayudando económicamente a las niñas, porque argumentar que se fue porque no le alcanzaba el dinero cuando usted no pagaba renta, pues qué cómodo, ¿no? No, no, yo creo que primero tendría que hacer un análisis detallado de lo que usted no hizo, y después ir a abrazar a sus niñas y llegar a un acuerdo para darle dinero cada mes para la manutención de estas niñas. Es lo más urgente. Claro, lo demás no importa.